El astillero Volans de Rosario es una marca que desde hace muchos años construye lanchas en la República Argentina. En esta ocasión desembarcó en este 23 Salón Náutico y nosotros dialogamos con Gabriel Rodríguez que nos contó todo acerca de este astillero y los nuevos proyectos. Contame un poco la presencia de Volans, este astillero de Rosario que desembarca en el Salón Náutico con dos productos realmente que están llamando mucho la atención. Esta presencia acá marca un quiebre de la historia de nuestra empresa donde vinimos a presentar dos productos nuevos con dos productos diferentes de lo que nosotros queríamos presentarnos y desarrollar donde estamos trayendo una 18 pie totalmente nueva con un concepto muy innovador, con una prueba muy amplia donde en toda la historia de nuestra empresa la base de lo que nosotros hacemos es apostar a la calidad de lo que hacemos. El GR3 es un producto que nace en tablero y hoy lo que presentamos es una embarcación de 6.62 de eslora, 2.62 de manga la trajimos con motorización fuera de borda y también la vamos a presentar con motorización dentro o fuera. Esto es un concepto que arranca y que va a tener algunas otras nuevas versiones que vamos a estar presentando en próximos meses pero básicamente lo que buscábamos era presentar que desde el tablero y con mucho trabajo se pueden lograr cosas diferentes desde nuestro país inclusive creemos que aspiramos a... Ayer estuvimos hablando con gente de un dealer de un país vecino que realmente nos llenó de elogio y nos cubre totalmente las expectativas y la satisfacción que sentimos después de tanto esfuerzo. Volanza ha cambiado la manera de pensar nosotros siempre pensábamos que la parte artesanal salía de gente que hace arte realmente porque la náutica tiene muchos de esos artistas que trabajan y con sus manos logran cosas muy importantes. La combinación de la tecnología, del software, de la maquinaria que hoy hay disponible permite que esos artistas puedan llegar mucho más allá y creemos que el público busca algo más y nosotros queremos darle... ser una empresa que pueda ofrecer algo más y cubrir las necesidades de lo que la gente busca. Entonces hemos trabajado en cada detalle. Yo te mostraba antes, Gastón, lo que es la insignia de esta embarcación y eso realmente lleva muchas horas de trabajo, muchas horas de diseño, pero la gente no deja de decirnos ayer vino un señor que tiene un barco y me dice, ¿ustedes no me venden esto? Porque la verdad que me encantaría poner en el costado de mi barco esto porque tengo una luz de amarre, una insignia decorativa y la verdad que te felicito. Y eso no tiene precio. Detrás de todo esto hay un negocio, pero todo arranca de la satisfacción personal que esto te provoca, ¿no? ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.